Un bolerito Y para todos los enamorados dice así Dos gardenias para ti Y ya quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Pondes toda tu atención Que será el corazón y el mío Dos gardenias para ti Que deja todo el calor de un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro querer A tu lado vivirás Y te hablarás Como cuando estás conmigo Y hasta que jamás Que se dirá Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Y es porque hay un adivinazo Que tu amor Me ha traicionado Porque el chinchón troque ¡A tu lado vivirás! Y te hablarás Y te hablarás Como cuando estás conmigo Y hasta que jamás Y te hablarás 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 Que su amor me ha mencionado Porque existe otro Querer Gracias